Hoy, nuevamente, antes que tengamos esta conferencia de prensa, yo me comuniqué con uno de los hermanos del Intendente para pedirle que, por favor, hoy conversemos. ¿Por qué con uno de los hermanos? ¿Qué tiene que ver el hermano del Intendente con su función pública? Y una cuestión que nosotros tampoco recibimos respuesta acá en la institución de parte de su secretaria. Tampoco son contestadas las llamadas que hacen los señores concejales al señor Intendente. ¿Le atendió el hermano del Intendente? Sí, me atendió. ¿De quién estamos hablando el Intendente? Gabriel González. ¿Qué le dijo? Y quedamos que él nos iba a concretar una reunión a las 11 de la mañana con el Intendente. Y pedimos públicamente una reunión urgente con el señor Intendente para resolver estas cuestiones.